De amor, en los cielos de tu reja, de amor, se escucha una triste queja, de amor, que guardo en mi corazón, diciéndome así, con su dulce cantar. Amapola, lindísima Amapola, será siempre mi alma tuya sola. Yo te quiero, amada niña mía, igual que ama la flor, la luz del día. Amapola, lindísima Amapola, no seas tan ingrata, llámame. Amapola, amapola, cómo puedes tú vivir tan sola. Amapola, lindísima Amapola, no seas tan ingrata, llámame. Hola, lindísima Vapora, no seas tan ingrata.